Por su parte, la dirigencia magisterial de San Pedro Sula reacciona totalmente inconformes con este nuevo ministro de educación. Queremos conocer cuál es la opinión. Mayela Ramírez nos ofrece más detalles. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada Marcela Herrera. La dirigencia magisterial en San Pedro Sula afirma que el ingeniero Arnaldo Hueso no reúne los requisitos para ser ministro de educación. Yo le preguntaría a usted, ¿alguien que se dedica a costurar zapatos o a la zapatería puede ir a hacer una labor de electricidad? Yo diría que no. Entonces, en materia educativa nosotros realmente necesitamos un profesional que sea de la pedagogía, un profesional que entienda el proceso, el momento educativo. Por lo tanto, si no lo entiende, va a ser imposible que él vaya a hacer una labor adecuada con ese quehacer, que es el quehacer educativo. Y en el quehacer educativo nosotros necesitamos realmente una persona que sepa administrar, que sepa desarrollar y que sepa cómo construir un modelo educativo alternativo a la gran crisis que vive nuestra sociedad hondureña. Y en este momento, con esta perspectiva que miramos de un personero que no reúne las condiciones, nosotros no miramos que vayamos a ir muy largo. Por lo tanto, nosotros estamos a la expectativa de que lo primero que van a venir son lo que siempre ha hecho. Es más represión contra el magisterio, más robo de nuestras conquistas y nuestros derechos, más deudas en cuanto a salarios y otras cosas definitivamente que nosotros la miramos venir. Si con aquel ministro Escoto, él quería quedar bien con los organismos internacionales al decirles que había en tantos meses ahorrado tantos millones de lempiras, con este creemos que va a ser peor. Porque una sociedad que no invierta en educación definitivamente es una sociedad que está condenada al fracaso. La primera petición que ellos estarían exigiendo es que se incremente el presupuesto a la educación. Con este informe yo regreso con ustedes a Estudios Principales. Buenas tardes.